Música Música No te vayas, mi amor. Te lo ruego El miedo El miedo Se lo ruego Si te lo ruego Y es que es por aquello Que me encarajó El miedo Y el miedo El miedo El miedo Por eso El miedo El miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!